¡Hey que pasa gente! Aquí en el video estamos en el vicio de la semana, vicio número 19 y esta vez toca una joyaza de Nintendo DS Y es Lost Magic como estáis viendo, este juego salió por Taito Corp en 2005-2006 Y primeramente este juego tiene forma de ser super difícil, y tienen razón Porque primeramente los enemigos escalan de una manera demasiado agresiva Mejorar las habilidades, por así decirlo, es con un uso muy repetitivo de uno de los elementos Además de que te ponen algunos objetivos que son muy difíciles Si vais a ver como muero o pierdo por objetivos, seguro Aunque llegue a pasarlo en su momento Lo tengo muy alto ¿Ven? Que patético Eso es lo que el creador dejó para proteger al mundo No me extraña que los humanos estén al borde de la extinción Se lo merecen Jojojojojo Ya basta Los hijos de la noche blanca, ¿verdad? No te daré tu egoísta traición Siempre me has hecho reír, los hijos de la noche blanca Ni siquiera tú puedes derrotarme ahora que he obtenido 4 de los Bacuos ¿Por qué no huyes con el Raúl de la Hacienda mientras puedas? No me subestimes, he heredado al Bacuodaluz Mi deber es proteger al mundo y la esperanza de sus habitantes Ya veo Así que traes esa esperanza final con una batalla que no puedes ganar Una gesta final para quedar bien ¡Ja! Y hablas de deber ¡Ja! Solo estoy dayendo la atención de lo que de Verdad deberías estar haciendo six Tú lo por la excusa de un noble sacrificio ¡Esta es tu mejor broma! Arrodíllate God Pobre miserable guardián de la luz Alraba mi nombre Debear a siempre los nombrados grillos del antiguo orden mundial... ¡Nunca! Bueno, ahora quiero saber cómo nos fluye... Tocamos la pantalla inferior y des 스트�año el ataque de Fakirón. ¡Mirad! Es que este... creo que es un poder ver... ¡Así! Sí, ese era así... No, eso es una tonta. ¡Es una tonta! Nunca, prueba mi magia, que va sacando magia más poderosa, prueba la planta inferior y desata el ataque mágico, este es una área. Esta muy chulo, porque me va enseñando un poquito lo que vamos a poder hacer con el elemento luz. Tener esos vóculos le permite sobrevivir mi mujer completamente, ¿cómo? Se nota que no sabes mucho, soy una sucesora del vóculo equilibrio, tengo el poder de sobrevivir a los otros poderes. ¿Qué planes hacer con ese poder, tío de cremusculo? ¿Qué te ha hecho sufrir? ¿Qué te ha hecho enloquecer? ¿Será el nuevo grado? ¿Será el nuevo grado? ¿Será? Y te haré un nuevo orden a este podrido infecto mundo de los hombres. Tienes tanta fe en el antiguo mundo que no puedes entender el negociamiento. Destrucción por el bien de la creación, ¿eso es lo que queréis que necesitamos? Siento, antiguo de cremusculo, no puedo salvarte, ya no. Así que tendríamos que atajar esto ahora. Y ahora se acaba una de las imagens más chulas que hay. Toda la pantalla es la historia. Vale. Sí, el dragon. Un huevo. Estúpido hombre. El poder es el creador, que murió hace tanto, es ahora mío. ¿Crees que puedes herirme? Muy bien. Con muestras de los puestos de tu grupo, adentro a tu sacrificio. Te permitiré ayudarme, como mi secuaz, en la creación de Binobu. Te salgo mucho de mi, que no es el peón del viejo orden de la vida. Tú, peón del viejo orden, me ayudarás a destruirlo. Y crear uno nuevo. Y bueno. Te has dado cuenta de que es lo que voy a trabajar. Es que estuve en un hedgehog en la vida. Es que te encuentras con la historia. ¡Escale un peón del viejo orden! Tú, peón del viejo orden, me ayudarás a destruirlo. y muere, a ver, has aceptado tu destino, dame el báculo de la luz, como este báculo es falso, como te atraves, pero da igual, un ultimo acto de desafio puede hacer divertirme, un báculo sin sabios será fácil de encontrar, su edificio solo ha demorado inevitable, y sin ello, salió de la nada, bueno y ahora ya comienza de verdad nuestra aventura, capítulo 1, el mensaje final del padre, bueno, os voy contando como va el juego, básicamente somos este chico, Isaac, que somos un joven que no sabe nada de magia, solo sabemos que existe, que hay monstruos, y que nuestra maestra nos puede enseñar un poco, después irnos avanzando y encontraremos con la chica, y esta es, creo que era, yo lo he manejado el aire, con el tiempo conoces a uno que es de tipo oscuridad, y vas sabiendo más de lo que pasó, como que, por qué el padre se fue, quiénes son los sabios, dónde están los sabios, y cosas así, pues esto es muy interesante, pero tienes que tener mucha paciencia, porque es muy difícil, de verdad, es muy muy difícil, a ver, el recuerdo de ese día me acompañará para siempre, siguiente, negros nuborrones cubrían el cielo, y los viles monstruos arrasaban nuestra ciudad, el caos y el pánico cundían por todas partes, la gente corría para salvarla, en medio de que el caos me separé de mis padres, aterrado huí al bosque de viejo, no llevé nada, ni comida, ni bebida, corrí hasta no poder más, al final me derrumbé, agotado. Una vieja bruja que vive en el corazón del bosque me encontró y me salvó, me olvidó hasta que me recuperé y aprendí de ella los caminos de la magia, aunque a veces puede ser un poco severa, me trata como su propio nieto. Pero un día sucedió algo, encontré a mi padre en el bosque, estaba entusiasmado de volver a verlo, pero, ¿pasó algo raro? Padre, ¿qué pasa? Por favor, di algo. Eres tú, ¿no? Padre, espera. Padre, por favor. No me vendenes. Padre. A ver. El mismo sueño otra vez. Mira esto. Mira esto, sigue durmiendo. Ahora, mira esto, sigue durmiendo. Hora de levantarse, pequeño. Lávate la cara. Sí, señora. Tras el desayuno vamos a practicar magia básica. No olvides tu báculo. Quiero probar a ver si se puede con el mando. A ver. Hasta acá. El padre, ¿qué era lo que he intentado decir? Supongo que lo tenía configurado en su momento. Pero... Eso, me lo he desconfigurado. No lo digo. He intentado decir, pero no podías. Vale, empecemos con lo básico. ¿Tienes tu báculo? Sí. Sí, señora. El movimiento... El movimiento toca tu cabeza y luego toca donde quieres ir. Abre ese compro. Bien, es fácil, ¿no? Mira, aquí no hay nada, no escucho, maestra. No esperas una recompensa para algo tan simple como andar. ¿No? Qué ingenuo. Bueno, vamos a practicar algo de magia. Manto pulsado L. Bien. Ya aparecerá la pantalla detrás de las runas. La primera... Ah, la deja escribir. Qué pena. Si hay alguno que está jugando, a ver si me acuerdo. Yo enseño alguna... Tienes de memoria que la van a salir porque no están derogados por el artes. Lo básico, pues, ¿eh? Después de todo, por lo que quieras usar la magia, cruza L o algo. N se crea mediante... Sí, seguramente es la runa. Los magos invocan el poder del barato. Sigo pulsando L hasta que termines de tratar la runa o sueltalo. Eh, ¿tratar una runa precisa ni... Ah, vale. Tratar una runa precisa, mientras más tienes cruzado L, es la grave de la magia. Cuanto más clara y precisa sea la runa, más potente sea la magia. Pero si tardas en trazar la runa, le darás tiempo a los monstruos para tecarte. Bueno, el disco cruzado la magia es fuera paz. ¿Has entendido todo? Sí. Sí, no hay problema. A ver, bien, bien. La runa es fuego. Se empieza... De izquierda y de derecha. Eh, intentamos, ¿te han pulsado L? Vale. Yo antes, intentaba hacerla al revés y desde que la cuelas... Y haces fuego. Bien, así se hace. Traslazar la runa con suficiente precisión, podrás hacer el conjuro. Tócalo en el que quieras lanzarlo. Por ahí. Qué chulo, una bola de fuego. Buah. Buen trabajo, bien hecho. Qué estás si lo intentas en una batalla. Bien, apartenido. Tengo una monstrua de práctica para que pueda ser tu mágica. No te lo acuerdas. No te lo acuerdas. Pusa el monstruo de la pantalla superior y pulsa cruzeta para desplazarte en la batalla. Si te olvides de la runa, pulsa L y aparecerá en la pantalla superior. Y aparecerá en esta. Eh, todo. Es decir, bueno, ahora lo veremos. A ver, adelante. Ten confianza en tus poderes. Ahora mismo no hay tiempo, creo. A ver, bien. Esto no debería tardar mucho. A ver. Pero ten cuidado que no te hagan mucho daño. ¿No hay tiempo? Bueno, no hay tiempo. Vale. Tenemos aquí fuego. Viento. Aguas. Tierra. Son todos los niveles de nivel 1. Son mal. Oscuridad. Y la primera de... Ah, la primera de... Asalación es esta. Después estaba la mejor de fuego. Que estaba guapísimo. Después era un poco difícil. Pero algo así. Bueno. A ver. Ah, sí. Ah, sí. Recuerdo. Ah. Ah. ¡Muere! Ah, bueno. Tiene efecto en la magia. Es decir, si pegas con aire, lo echas para atrás. Si pegas con hielo, por estar, lo congelarás. Aquáticamente no 드�ías. O que hay debidades. Eh. Agua. Bueno, mira. Esto ha salido con críticos. Vais a ver. ¿Veis? También si lo pones en cada zona del Grimorio, como hay como una miniquía, esto puede ser de los críticos. Eh, muy bien Isaac, vamos a practicar más conjuros. Os digo que esta vez tendrá 25 minutos más así, ya que este juego, hielo, ya que este juego del principio ya empieza a ser spoiler, le da mucho conocimiento y demás, quizás aprende muchas runas y lo mejor es que lo juguéis y lo probéis. Como estáis viendo ni siquiera se diga algo de Insta Gaming, porque esta TDS es Insta Gaming 90 cosas de vez, pero esta es una runa de agua, termina de congelar a tus enemigos usando hielo. Es verdad. Esta es una runa de luz, usanla para regular tus heridas, las otras máquinas las voy a enseñar, que vamos viendo, ah me acuerdo tal día que me era libre de mi padre, pero es una runa de tierra. Ya. Vale. Lanzar muchas musculas rapidamente puede agotar tus P, M, M o los puntos de hermana. Vale. Si le pasa esto, calmete y tomate un respiro. Hermana, haz la tente y el aire, y rezarroja tu poder. Bueno. Venga, a llorar. Ya nos pone aquí otros tres, quiere que probemos, además que suframos algo de daño para... Hielo. Hielo. Es que hielo era un chungo. Hielo. Igual que sientes. Hielo. Alcaldre... Es esta... Hielo. 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 Hermana. Hielo. Hielo. Bien, a ver... Un minuto... Bueno, pues soy un nivel... Ah, lo iba a decir. Cuanto más espameis algo... Estoy de pena. Cuanto más espameis algo en plan Fuego, pues... Fuego a subir va a ser más poderoso para las siguientes peces, que ahora lo vais a ver. Creo que ahora lo veis si lo veis. Van a crecer, y... Veis que fuego ha crecido más. En mis partidas siempre tenía... Un... Tenía muchísimo fuego, muchísima luz, poquísima facilidad, y de todo menos facilidad, y luz. Bueno, luz en verdad no tenía tanta, tanta, porque... Yo iba a lanzar dragones. Yo no estaba dando dragones, hacía pilares que hacían daños. Estaba super... Super, super. No me acuerdo aún. Además que... Hay una cosa muy buena, que pueden usar dos lunas a la vez. Combina fuego, fuego con el fuego potente. Fuego, hielo, hielo, fuego... Y es malo que atraviesa. Pues... A partir de hoy empiezo a desarrollar más combinaciones. Aparte de los incrementos... Seis, no sé. Después tenemos las combinaciones que son... Otro y piquito de combinaciones. Yo nunca he conseguido todas las combinaciones. No hay un usador. Nos falta una de... Tierra, una de... ... de... ... de ampulidad y otra de aire. Tenemos ya tres por su cielo. Muy bien, creo que ya basta por hoy, pequeño. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Después de todo, no se puede progresar... ... sin tener los fundamentos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte. Ya me cuento. Muy bien, eres... sabio para tu edad. Pero... Quiero que me enseñen magia más poderosa. Como la cosa de mi padre. Vamos Isai, no te precipites. Va por la olla. Me llevaran los dedos. A ver si control acarrea el desastre y la desgracia... ... las que no lo ejercen. Pero si estoy preparado, estoy deseando encontrar a mi padre. Sé que mis padres siguen vivos en alguna parte. Tengo que ser capaz de ir a buscarlos. Isai, tienes buen corazón. Pero ansiar el poder es un error. Esa agredicia es una trampa, solo para malvados. Provénteme, como tu maestra, que te tomaras tu tiempo, ¿entendido? Sí, señor, auguro, eh. Oh, vaya, que se he olvidado. El final del día de la Tampta ha solicitado una curación. Podés ocuparte todo. No hay problema. Claro, no hay problema. El día de la Tampta está al oeste, no te vayas a perder en el bosque. Cuidete allí y vuelve sin desviarte, ¿vale? Sí, señora, adiós. Vale, tengo que ir aquí. Esto ha sido un trueno, para que no, para que lo vamos, pero he olvidado de verdad para que no es un compañero que es un mágico, a ver como el salido de rayos, el salido de la magia tan poderosa, para que, que cosas tienes, eh, no hace falta explodarse, ¿cuánto has tenido la vida?, ah vale, no, un orcus, un orcus gusta, a ver, guau, un orcus, como es que hay muchos aquí, vale, Kero, a mi bolsa rápido, escódete, a ver, creo que mi es igual que bastara contra un simple orcus, maybe, a ver, para su primer combate con tiempo y objetivo, no, Kero, a ver, que pasa para Kero, esta a punto de empezar a luchar, a ver, Kero, 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 no puedo comprarme esta, joder, como entiendo al puto paja, no se como se hace eso, no se, no se como se hace eso, esto, no se, no se como se hace eso, esto con una cabeza, ¿no?, como te claman ahí un tutorial, plan de conversación, a ver, eh, la borra azul son los PG, si se agotan, medio debilita, y pierdo la botana, si, si, no, calabros, aunque no se aplica así, yo os tomo cosas mal y más o menos, creo que vídeo lo primero es de la Apostle, creo, que sí, que yo creo, señor, él, no está tan bien confiante, si tu formulationan, ya no, lo primero, no es de unaantesa, que ...segundo... ...segundo... ...a ver... ...gracias... ...también por aquel uno... ...vuestra primera batalla real... ...es fácil... ...es decir, tenéis que venir aquí primero... ...y matar a este orcus... ...que os mata de antes... ...es decir, intentad hacerle críticos... ...es decir, intentad hacerle críticos... ...a un problemaία, ¿verdad? no hace falta, ¿verdad? ...hurn... ...heiko..." ...pero seme es cada vez menos... ...medítrof... ...y ...nifes eso... ...ooo... ¡Ahhh! ¡Vamos a menos de esa altura, creo! ¡Ahí viene! ¡No me llega! ¡Venga! ¡Ah! ¡Nos dejamos ahí! ¡Vamos a curarlo y vamos a ir por ahí! ¡Ah! ¡Si la magia no tiene la propiedad de traspasar, no traspasa! ¡Yo os lo digo! Que yo diría... ¡Ah! ¡Ah! ¡No le pego a otra! ¡No le pego a otra misión! ¡No, no, chaval! ¡Tengo mucho una pinga! Puede ser que se pone aquí espirituco Y... ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buff! ¡Me quedate hoy! ¡Vamos! 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 para ganar la compañía la compañía madera ha perdido más hombres hay tantas bestias nunca podremos retroceder la carretera si alguien así el asesino así es un desastre me parece un trajo para mi a ver que es la mejor arma puede arruinar a los monstruos Isaac, ¿qué espera? ten cuidado, ¿vale? iré allí con tantos hombres como pueda tarde y ahora aquí tenemos que matar a ese enemigo, ¿vale? a ese enemigo, ¿vale? a ese enemigo, ¿vale? no quiero a ese enemigo, mira a ese enemigo, ¿no? a ese enemigo, ¿vale? a ese enemigo, ¿vale? ¡Vamos a buen ritmo! ¡Vamos! ¡¿O vamos a pegar lo que sea? No me vete ni como se hacía este en ese! No me vone que ni ni como se hacía este en ese... ¡Que me mata! Pero... ¡Egh! Como se hagan la mierda. ¡Bien! ¡Eh! Bueno, ahora aparece... lo dije al revés, pero ahora aparece el chico entonces. Impresionante, eres muy hábil muchacho, debes de tener un buen maestro. ¿Quién está ahí? Te pido disculpas, me llamo Leonard, estudio magia igual que tú. Leonard, eres un mago. Eso es, tienes potencial, instinto. Si te entrenas bien, seguro que serás un mago poderoso. ¿De veras? Por supuesto. Pero al combatir monstruos, la magia no puede hacerlo todo, tiene límites. ¿La magia tiene límites? Pero no, todavía los magos son solo humanos, los monstruos son humanos. Ya puedas aguantar el golpe de un morbo, pero los monstruos más grandes te partirían dos. Por mucho que practiques, los corneños de un dragón te harán pedazos igual, ¿no? Bueno, tienes razón, pero no me gusta como suena eso. Notemos, puedes usar el poder de los monstruos en tu propio. No es difícil. Después de todo, los monstruos fueron creados por humanos. ¿Cómo los humanos los crearon? Bueno, no hace falta que sepas nada de eso por ahora. Venga, sígueme. Venga, sígueme. Vale. Oh, que no se olvide, toma esta roma. La rueda de oscuridad. La hice al revés. Ah no, creo que la última era así, que era maldición. La rueda de oscuridad te permite capturar monstruos. Si la fusión... Yo odio si la fusión. Ahí como es que los elementos haces una... Un libro captura, fuego. Con fuego uno, uno. Más uno, pero con la última más tres. Mucho más poderoso. Venga, traza una runa y captura un poco más otro. Ya me la soluimos. Y ahora la rueda es como un hermano. No puede ser normal que se va a poder trocar. No es nada de eso. No hay nada de eso. Venga, mira. Ya sabes, muy bien. Tras que aplanar algunos monstruos. Puedes crear lo nuevo de este nuevo batallón. ¿De nuevo batallón? ¿De monstruos? ¿De monstruos? Eso es. Usa la pantalla de alienación y aliena a monstruos hasta tu límite de funtos de unidad, PU. A medida que subas de nivel, aumentará tu PU y podrás desplegar una fuerza mayor. ¿Entendido? Sí. Sí, lo entiendo. Los monstruos más fuertes existen más funtos de unidad, pero está. Así que elige con cuidado. Seguro que lo harás bien. Bien, ahora les enseñaré a darle corte contra la batalla. Si, después de este tutorial ya ha terminado. Seguro a nivel 4. El fuego otra vez. Trampo. A ver, enseñar a los monstruos un trampo al tocar en el suelo, por si están débiles. Ahora que has capturado, ¿algunos monstruos podemos hacer que te ayuden? Supongo. Pero si... Pues si tengo un monstruo poderoso no necesitará los monstruos, ¿no? Se nota que eres valiente, pero te equivocas, es verdad, te equivocas. Los monstruos son esenciales para proteger e infligir más daños en el combate. No acabas de verlo claro. Pues pruébalo y te convencerás, ya lo verás. Toca a ese monstruo que hay delante de ti. Luego, haz que abra y se come de allí. Bien es fácil, ¿eh? También puedes dar una orden a todo el grupo, a todo un grupo de monstruos. A ver, las ventajas se trazan en círculos de la batalla en un cruzado alrededor de los monstruos. ¿Está? Los he señalado todos. Ahora puedes decirle a esos monstruos lo que quieras que hagan. Usa esto para moverlos en masa, para lanzar ataques concertados y para protegerte. Que oportuno. Dirige a esos monstruos y derrota a esos enemigos. Venga. Me deja ni siquiera curarte. A ver. Va, 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 va. Lo he hecho mal. Y... Venga. Ahora por ese. No se queda en el terreno. Estoy dando. No ve nada, era en tres. A ver. A ver. Tap, pam. Esto es muy bien porque tienes que currárselos haciendo. Pues mira. De hecho enemigos son 70 elementos. Voy a atacarles con estos. Ve a montar mis bichos y ademas. Estos son orcurs. Después hay bichos de aire, fuego de todos los elementos y los hay mejores y peores. Y hay algunos que como son de ese elemento puramente, lo absorben. Imaginad, vosotros sois muy buenos en agua, pero lleváis tres monstruos de tipo fuego y los mandáis contra un enemigo que no sea de tipo fuego. Que no os pueda poder matar a vuestros bichos, mientras que vosotros vais a tener una gran habilidad contra él. Entonces estamos muy bien, es decir, te piden que te lo ocurres. Si no eres tu monstruo, no eres derrotado y volverás a tu jugador. Puedes convocarlo en la siguiente batalla, pero la batalla actual será más difícil. Puedes equipar a los monstruos con objetos para que vivan más. ¿Serás capaz de hacer todo esto? Claro, no hay problema. Pues adelante. Ahora, es matar a los bichos. Lo que voy a hacer ahora es... Mandar a los orkus de González ahí arriba. No me hagan rumbo de detener a los orkus de González ahí arriba. No me hagan rumbo de detener a los ataques. No puedo ver nada. No... No puedo ver nada... No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. ¡Corre! 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 ¡Por tu puta vida! Bueno, estos no atacan automáticamente, es decir... Tienes que mandarlos a Kataki y a nuestro espectacular, para eso tenemos la rueda de cura. A ver si subamos otra vez... ¡Corre! ¡Sube! A ver... ¡Ah! Es que ya... ya no sumo en el rancho tan bien, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy, voy guardando los ataques! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Bien, esto te lo digo! Bien, son nivel 5, los otros también son nivel 5, recibiendo los elementos... Y hemos conseguido un brazalete en la lista. Llegué un punto en el que acumulas el mismo objeto mil veces. Hay distintos pero en el momento en el que tienes overbooking. Fue por fin se ha ido, como se han ido. Por un momento pensé que estaría en apuros pero gracias, he estado en apuros. Por un momento pensé que estaría en apuros. Pero gracias a ti. Eh, se ha ido Leonard. Debe de gustar la supervivencia. ¿Sabes que estás bien? Sí, no hay problema. Los monstruos no hubieron. Guau, asombroso, pero bueno. Tu buena te he enseñado. Guau, asombroso, pero bueno. Tu buena te he enseñado, no deberías sorprender. Eso es. De todos modos, las carreteras norte y sur han quedado muy dañadas por los ataques. Nos impide avanzar apenas y hemos hecho reaparición. Reparición. Esperemos que las cosas mejoren a partir de ahora, pero tenemos que en peores. Pues vamos a dejarlo aquí, ya que ya de verdad que a partir de aquí podría preparar la historia. Lo demás es que está bien de duración, hasta un triángulo, cuarenta minutos. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, me dejad un like. Si se ve de ahí en que les puede gustar o les está gustando un juego que esté interesante de DS. Tienes este o de otras consolas. Puedes mirar a ver producción de PC de la semana. Y para todos los demás juegos que no sean de DS que hayan seguido en el canal, que hayan visto en su juego de saco. Aparte de Ghost 3, Phantom, Detective. Están todos o la mayoría de Instant Gaming. Así que os recomiendo que os paséis para allí a través del link que hay en la descripción. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora.